En la Tierra no hay enigmas y misterios. En la Tierra ni fuera de la Tierra, en otros planetas de nuestro sistema solar o en otra galaxia. Y me explico. Durante milenios, a lo largo de toda la historia, se han ido encontrando en la Tierra infinidad de monumentos cíclopes, obras que han extrañado arqueólogos e historiadores al no comprender con exactitud quién realizó aquellas majestuosas obras como son pirámides o estatuas gigantescas, túneles inmensos, monolitos, ciudades antiguas perfectamente confeccionadas y piedras gigantescas de toneladas de peso perfectamente pulidas. Obras que hoy, con las técnicas modernas, sería prácticamente imposible de volver a realizarlas. Ni con la maquinaria ni con los ordenadores más modernos al alcance. Cuanto más, hace miles de años, cuando el hombre estaba en un estado primitivo casi recién salido de las cavernas, como encontramos pirámides en Egipto o en Sudamérica, o los monolitos o moáis de la isla de Pascua, cabezas gigantescas que pesan algunas 400.000 kilos, en una isla donde no ha existido ni existe madera, ni hierro, ni acero, ni papel, ni escritura, ni pasado histórico. Obras que hoy, vuelvo a repetir, no se podrían realizar. Pero vez tras vez, a lo largo de toda la historia, al extrañarse de cómo pudieron hacer aquellos hombres primitivos aquellas obras, se han teorizado mucho, se han suposiciones, se han hecho encuestas, teorías, doctrinas, dogmas, pero nunca, nunca se ha llegado al punto central de la verdad. ¿De quién hizo aquellas obras? ¿Cómo las pudieron hacer? ¿Y con qué fin los propósitos se realizaron? Por ejemplo, en la Edad Media, hasta el año 1492, cuando Colón llegó a las Américas, todavía en toda Europa, se pensaba que la tierra era plana, teorías religiosas, de que la tierra se posaba en cuatro elefantes, como un plato, y esos elefantes sobre una tortuga y esta sobre una serpiente y los mares caían en un abismo sin fin. Bueno, una barbaridad atarradora. Incluso a Colón le costó mucho explicar y demostrar que no es verdad, que la tierra no era plana, sino redonda. Y lo tuvo que demostrar arriesgando su vida y la de muchos hombres para rebatir las absurdas teorías que tenían entonces la religión católica y los filósofos de la Edad Media. Nuevamente, cuando Colón llegó a América, descubrió pirámides semejantes a las de Egipto. Descubrió monolitos, estatus gigantescas ciudades en Perú y en México, donde había piedras pulidas perfectamente, obras que extrañaban a Pizarro, Colón, Magallanes, Hernán Cortés, pensando que cómo posible que aquellos hombres indios primitivos pudieran haber hecho aquellas obras que no serían posibles ni aún hoy. Pero claro, seguía la incógnita de quién, cómo y por qué realizaron aquellas obras. Entonces, siempre se ha supuesto que, bueno, pues serían ciudades y hombres y civilizaciones primitivas que desaparecieron, pero no están los planos. No existe prueba alguna ni jerolífico, ni escritura, ni de testificación alguna en ninguna parte de la Tierra de quiénes, por qué hicieron aquellas obras y para qué se realizaron en toda la Tierra. En el tiempo moderno, cuando los astronautas empezaron a investigar fuera de la Tierra, con sorpresa, aunque ya lo sabían por sondas lunares y sondas marcianas, que efectivamente en la Luna y en Marte había pirámides más gigantescas y complejas que las de la Tierra y ciudades antiquísimas, lagos artificiales, bosques. Pero claro, el problema a lo largo de siglos y la historia se ha ido aumentando, las teorías se han ido multiplicando y claro, hoy en día desbaratar por completo un sistema de cosas que ha durado seis mil años de mentiras, de tradiciones, de guerras atroces, guerras religiosas, de odios religiosos, de matanzas, de quemar vivos millones de personas, de crear religiones, sea el catolicismo, el Islam, el budismo, el hinduismo, a base de matanzas y terror y de mostrar que todo es una barbaridad, que todo es una aberración y que toda la historia o casi toda por completo hay que reescribirla de nuevo, eso ya les cae gordo a muchos líderes religiosos que se obtienen beneficios multimillonarios con el negocio de las religiones y de un plumazo desbaratarlo todo, es decir, todo es una mentira y la historia que reescribirla de nuevo desde otros fundamentos, desde otra base es algo que ya no puede soportar el desbaratar todo y empezar a hacer. Ya no puede. Es como, por ejemplo, como pensar que ha sido un error el manejo de automóviles, que la tierra está contaminada, que el petróleo se está acabando, pero que millones de personas viven en torno a la fabricación del automóvil y a la industria petrolífera y que el dinero se basa en el dólar o en el bidón de petróleo. Es decir, hay cosas que ya no pueden volver para atrás y que están entre nosotros y que nosotros somos un laboratorio de experimento para esos personajes y que todo ha sido una mentira y que con esa mentira se han creado filosofía, estudios, teología, 30.000 religiones y 300.000 sectas y que todo se desbarate. Eso no lo van a conseguir. Por lo cual empezó ya la conspiración, la trama y el problema. Y cuando hombres prominentes como el presidente Kennedy, harto del misterio y del enigma y de las sectas y del Vaticano y dijo que eso no podía ser, que la humanidad tiene que saber la verdad, que la humanidad no puede estar sujeta a los caprichos de cinco o seis personajes para proteger sus beneficios económicos y sus organizaciones, digo, que eso no se podía soportar más, que había que cortar radicalmente y enseñar la verdad. Y entonces, expresamente, en su segunda campaña, en el año 63, el presidente John Kennedy, el mejor, para mí, el mejor presidente de los Estados Unidos, quiso ir a Dallas y ver aquello y llevar a la prensa consigo y decir, ahora vamos a hacer público el secreto off-line y vamos a enseñar el cuerpo de la tabla y vamos, aunque no lo entendamos, vamos a implicar a la gente que somos visitados durante miles de años por ser con mayor inteligencia, mayor poder que el humano. pero el Vaticano le advirtió de que eso no podía ser porque podía crearse una crisis de religiones, el ateísmo mundial, el comunismo, etcétera, y que de intentarlo se lo impediría. Pero se ha creado una conspiración a escala mundial para impedir de toda forma y manera que la verdad salga pública. Y entonces, ya en el tiempo actual, hombres no solo yo, otros. Hemos descubierto, gracias a Dios, a tener un talento o un don, como tienen muchos para la música, para la arte, las matemáticas, con el cual he podido descifrar estos enigmas y misterios, no solo descifrarlos, he hallado pruebas palpables en rocas en toda la Tierra donde hay cuerpos herméticamente sellados de personajes, de mujeres, de extraterrestres y de gigantes en perfecto estado de conservación. Pero eso no lo sé yo, lo sabe mucha más gente y no me permite hablar en los medios de comunicación. También descubrí la Cueva de Hércules donde se halla la mesa de Salomón y dos estatuas o robots de un material metálico electrónico desconocido de la Tierra pero se ha amenazado un montón de gente abogados míos a colaboradores se les ha encerrado porque no permiten que los medios de comunicación se hagan públicos eso. Porque de hacerse público algo de eso se hace público todo es como un reguero de pólvora que llegaría el polvorín de inmediato. Por lo cual sigo siendo hasta el día de hoy no yo, mucha gente más marginado para que no pueda hablar en los medios de comunicación. pero hablaré necesitaría la ayuda y la busco y la corrupción de un productor de televisión para sacar todas estas cosas a la luz pública de un socio o un mecenas alguien con poder con dinero y con personalidad y con valor para ayudarme a sacar estas verdades a la luz pública porque ha llegado el tiempo vivimos en ese tiempo en que toda la verdad se hará pública no lo digo yo lo dicen las sagradas escrituras Jesucristo el mejor hombre que ha pisado la tierra fue perseguido por líderes religiosos corruptos y criminales porque decía la verdad y le asesinaron luego a sus discípulos y seguidores los asesinaron porque sigue siendo el sistema religioso corrupto el apoyador de las guerras el apoyador de dictadores el especulador el pedófilo el miserable que ha dominado a la gente por medio del terror y persigue a cualquier persona intelectual que quiera sacar la verdad a la luz pública la verdad saldrá Jesucristo lo repitió continuamente estamos en ese tiempo en que la verdad saldrá a la luz pública oponga quien se oponga se demostrará quienes hicieron aquellos monumentos tíclopes quienes son los extraterrestres que buscan en la tierra y se reingará con ello la sangre inocente de millones de personas que fueron ejecutados personas hombres mujeres niños inocentes por religiones satánicas como el catolicismo y el vaticano o el islam o cualquier otra que ha asesinado a millones de personas mediante actos de terror se vengarán porque desde sus tumbas esas personas están clamando venganza y la van a tener y en abundancia no hay nada oculto no hay misterios ni enismas en la tierra lo que hay en la tierra es corrupción hay fraudes estafas crímenes y ocultación de la verdad muchas gracias